Ya, chefe, yafe. Buenas tardes hermanos y hermanas de los medios de comunicación. Estamos en esta tarde desde el Centro Penitenciario Jorge Navarro. Me acompaña la Comisionada General Vilma Auxiliadora Reyes Sandoval, jefa de la Dirección de Seguridad Tránsito Nacional, el Comisionado Mayor Juan Victoriano Ruiz, segundo jefe de la Dirección de Auxilios Municipales Nacional, y el Comisionado Mayor Cuadra Azoriano, segundo jefe de Relaciones Públicas, para presentar a ustedes la captura de dos delincuentes. Wilfredo de Jesús Arancilla Espinoza, autor de las muertes homicidas de asesinato de tres compañeros policías cometidas en el municipio de Esquipula, departamento de Matagalpa. El día domingo 30 de octubre del año 2022, a las 9 y 30 de la noche, en el barrio Vía Libertad, municipio de Esquipula, el delincuente Wilfredo de Jesús Arancilla Espinoza, en compañía del sujeto Mangel Josué Calderón Calderón, asesinaron por impacto de bala a las compañeros tenientes de la Policía Nacional Ana María Huerta Montenegro, José Eliseo González Sánchez y William Javier Alvarado III, que en paz descansen nuestros hermanos y hermanas policías. Cuando se disponían a realizar su captura por el asesinato del ciudadano Nerifelipe Rocco Sánchez, que en paz descansé, delito cometido el 29 de agosto del año 2021, en la comarca de Las Limas, municipio de Muymuy, Matagalpa. La Policía Nacional circuló a los delincuentes y desplegó equipos especializados para su búsqueda y captura. El día de hoy, domingo 20 de noviembre, a las 10 de la mañana, fue capturado el delincuente Wilfredo de Jesús Arancilla Espinoza, de 31 años de edad, cuando se desplazaba a bordo de un autobús de transporte colectivo en el trayecto que va de Río Blanco hacia Matagalpa. Al momento de su captura, le fue ocupado un arma de fuego tipo revólver marca Taurus calibre 38 especial con 20 unidades de municiones. El delincuente Wilfredo de Jesús Arancilla Espinoza será remitido a la orden de las autoridades competentes por los delitos de asesinato en perjuicio de nuestro y nuestra hermana policía y del ciudadano Nerifelipio Rojo Sánchez, que en paz descanse para su enjuiciamiento y castigo. Ahí ustedes pueden ver la fotografía del delincuente preso, Wilfredo de Jesús Arancilla Espinoza. A continuación, la captura del delincuente Ramón Antonio Argeñal Mendoza, autor de asesinatos de la compañera policía y un ciudadano que en paz descanse cometida en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan. El día sábado 1 de octubre, en horas de la tarde, la Policía Nacional daba cobertura en su programa de seguridad en el campo al traslado del pago de los trabajadores de la empresa agroindustrial del río, quienes se desplazaban en la camioneta placa 358-917 hacia la comunidad Los Ábalos para el pago de planillas. En los alrededores de la comarca Buenavista, municipios de El Castillo, Río San Juan, delincuentes asaltaron a los trabajadores de la empresa y fueron asesinados la compañera teniente Araceli Marisol Díaz Salinas, de 20 años, y el trabajador administrativo de la empresa compañero Pedro Pablo Chavarría Rivas, de 56 años. También resultaron lesionados en ese mismo ataque por impacto de bala el compañero policía Roger Berjar Tenorio Castro y los trabajadores Evayaoca Cajina Canales, Julio César Gómez Espinoza y David Antonio Sequeira. La Policía Nacional circuló a los delincuentes y desplegó equipos especializados para su búsqueda y captura. El día lunes 7 de noviembre del año 2022 a las 2 de la tarde en el municipio El Castillo, sector 1, departamento de Río San Juan, fue capturado el delincuente Ramón Antonio Arreñal Mendoza, integrante de la agrupación delincuencial que fueron los autores del asesinato en perjuicio de la compañera teniente Araceli Marisol Díaz Salinas y el trabajador administrativo de la empresa compañero Pedro Pablo Chavarría Rivas. El delincuente Ramón Antonio Arreñal Mendoza fue remitido a la orden de las autoridades competentes. El juzgado décimo del Distrito Penal de Audiencias de Managua dictó prisión preventiva y se encuentra recluido en estas instalaciones del Centro Penitenciario Jorge Navarro. Pueden ver a continuación en la fotografía del delincuente peligroso Ramón Antonio Arreñal Mendoza. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. A continuación, vamos a presentar a los dos presos, al preso Luis Pedro Jesús Arancirio Espinoza, del autor de la muerte homicida de los tres hermanos y hermanas policías en Equipula, Matagalpa y el preso Ramón Antonio Arreñal Mendoza, que es el asesino de la compañera policía en el municipio El Cantillo, departamento de Río San Juan. A continuación.